hola qué tal cómo están bienvenidos al arte del aroma el día de hoy 15 de mayo del 2023 les traigo mi fragancia del día y antes de comenzar el vídeo felicidades maestros hoy en su día su trabajo es de verdad maravilloso y estupendo hoy en el día del maestro me vine con un reciente adquisición en mi colección l'homme ultime de ysl una fragancia descatalogada una fragancia que conocía sólo de un vial que me regalaron pero hoy que la estoy usando como fragancia del día daré mis primeras impresiones es una fragancia en donde mi piel predomina más el tema especiado aromático en la fase media tenemos una nota de rosa y creo que todo va a ir en un fondo amaderado es una fragancia que huele espectacular de verdad no es una rosa que se torne muy femenina es una rosa sutil que va acompañada de temas cítricos de temas amaderados quien tendremos cardamomo tendremos jengibre tendremos una salida cítrica es una fragancia de verdad muy muy rica súper súper versátil es una fragancia que podemos usar creo yo para ocasiones casuales informales y quizá un poco vestidos elegantes una duración no les puedo decir pero de proyección ha sido muy buena la primera hora con un clima caluroso como el que tenemos en guadalajara es una fragancia descatalogada que actualmente está muy cara pero si quieres conocerla igual compro indican porque de verdad puede ser una fragancia que te guste o no te llega a gustar por el tema de la rosa entonces primero prueba la indican y después sabes si te animas a comprarla porque está descatalogada y un poco cara mi fragancia del día fue L'homme ultime de YSL y como siempre digo cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria nos vemos el día de mañana de mañana de mañana de mañana